Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo resolver una ecuación de primer grado. Observemos las ecuaciones que se muestran para observar cómo podemos resolverlas. La primera ecuación 2x igual a 14, ¿qué quiere decir? Primero debemos comprender qué significa esta ecuación. Esta ecuación lo que significa es que debemos hallar un valor de x tal que al ser multiplicado por 2 me dé como resultado 14. O en otras palabras, ¿qué número multiplicado por 2 genera como resultado 14? A ver, piensa un poco. ¿Puedes probar con algún valor? Por ejemplo, 5. ¿2 por 5 es 10? No, 5 no es el resultado. ¿X igual a 6? ¿2 por 6 es 12? Estamos más cerca pero no es el resultado. ¿9? ¿2 por 9 es 18? Tampoco es el resultado. ¿Cuál crees que sea el resultado? Correcto, si pruebas con el valor x igual 7, ¿qué obtienes? Obtienes 2 por 7 y 2 por 7 todos sabemos que es 14. La multiplicación puede representarse con un punto o con una x, de cualquier manera es igual a una multiplicación 2 por 7, 14. Por lo tanto, la solución de esta primera ecuación es que x vale 7. Esta es la solución. Veamos la segunda ecuación. 3x más 1 igual 13. ¿Qué número debemos colocar acá en x? De manera que al ser multiplicado por 3 y sumarle 1, ¿me dé como resultado 13? ¿Cuál será ese valor? Puedes probar. Tomemos el número 2. 3 por 2 es 6, más 1 es 7, no, no da 13. Probemos con el número 5. 3 por 5 es 15, más 1 es 16, se pasa por encima. Vamos a probar con 4. 3 por 4, recordemos que el por es con punto o con una x pequeña, como lo quieras hacer. 3 por 4 genera como resultado 12 más 1 es igual a 13. ¡Excelente! La solución de esta ecuación, entonces es x igual 4, porque 3 por 4 es 12 más 1, 13. ¡Perfecto! Y esta última ecuación, estoy seguro que por la sencillez de esta última ecuación, debe entrar el resultado a la mente. ¿Qué número se debe colocar aquí? De manera que cuando le reste 1, me dé como resultado 17. ¿Cuál será ese valor? Creo que es evidente. La solución es 18. Esta sería la solución. Ya que 18 menos 1 es ciertamente igual a 17. No siempre resolver las ecuaciones de esta manera, es decir, a través de un tanteo o probando con valores de x, es la forma más fácil de resolver estas ecuaciones. Existe otra forma, sobre todo si la ecuación es más compleja. Por ejemplo, observemos el siguiente ejercicio. 7x más 3 igual a 2x más 19. Acá ya es un poco más complicado buscar un número que al ser multiplicado por 7, sumarle 3, dé igual a el mismo número multiplicado por 2 y sumado 19. Ya esto es un poco más complejo. En estos casos, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a colocar, primero que nada, el signo igual. Y vamos a agrupar. ¿Agrupar de qué manera? El lado izquierdo de este signo igual será tu mano izquierda. Ahorita estás viendo este video. Tu mano izquierda es hacia acá. Por lo tanto, todo lo que se copie de este lado, lo llamaré la parte izquierda del signo igual. Y todo lo que copie hacia acá, es decir, hacia tu mano derecha, lo llamaré la parte derecha del signo igual. Entonces, el signo igual nos divide en dos la pantalla. En la parte izquierda, acá la tenemos, y en la parte derecha, que acá la tenemos. Continuemos. En la parte izquierda, vamos a agrupar las variables. Y en la parte derecha, vamos a agrupar las constantes. ¿Cuáles son las variables y cuáles son las constantes? Ya te digo. Estas son las variables. 7x y 2x. Estas son las variables. Estas se llaman entonces variables. ¿Y por qué se llaman variables? Porque tienen la letra x. Y estas que están acá serán las constantes. Estas serán las constantes. Vamos a colocarlo para acá. Constantes. ¿Y por qué estas son las constantes? Porque no tienen letra x. Comencemos entonces a agrupar. Observa el procedimiento. Es muy sencillo. 7x lo agrupamos a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? A la izquierda del signo igual. Ahora, 2x que está de este lado, lo observas acá, está positivo porque el 2 está positivo. Por lo tanto, vamos a agruparlo a la izquierda con signo contrario, negativo. Estaba positivo el 2, pasó a la izquierda, negativo. Ahora vamos a agrupar las constantes. De este lado tenemos el 19. Pero acá tenemos este 3. Como este 3 está positivo, vamos a agruparlo a la derecha con signo contrario, negativo. Lo que está positivo pasa a negativo y si hubiese estado negativo, pasa a positivo. Aquí, en este paso, ya hemos agrupado. Ahora solo queda operar las variables y las constantes. Vamos a ello. 7x menos 2x, 5x, igual. 19 menos 3, 16. De acá, ahora finalmente despejamos x. x será igual a 16 sobre 5. ¿Por qué sobre 5? ¿Qué sucedió? El 5 que está multiplicando acá, a la x, este 5, pasa al lado derecho a dividir. Observalo acá. Acá está dividiendo. El resultado sería entonces x igual a 16 quintos. Si lo deseas, puedes comprobar el resultado tal como hicimos en los ejemplos A, B y C. Es decir, sustituir en x el valor de 16 quintos y verificar que esta igualdad se cumple. El procedimiento para comprobar que no es estrictamente necesario, pero es bueno realizarlo para saber si tu resultado está correcto, sería el siguiente. Entonces, con la solución, pasamos a comprobar. Vamos a comprobar. 7x, 7 por 16 quintos, ya que x vale 16 quintos. Lo que debes hacer es tomar este valor, 16 quintos, y sustituirlo en cada una de las x, en esta x y en esta x. Muy bien, continuemos. 7 por 16 quintos más 3 debe ser igual a 2 por x. ¿Pero quién es x? 16 quintos. Acá, voy por acá. 2 por x más 19. Si esta solución es la correcta, entonces esto debe dar igual cuando efectuemos la operación. Puedes hacerlo también con tu calculadora. Continuemos. 7 por 16 quintos, tendríamos que multiplicar primero 7 por 16, que genera como resultado 112 sobre 5 más 3. Esto es igual a 2 por 16, 32 quintos más 19. Finalmente, con tu calculadora puedes sumar 112 quintos más 3. Esto genera como resultado 127 quintos. Y esto es igual, ahora con tu calculadora suma 32 quintos más 19, generando como resultado también 127 quintos. Como este valor es exactamente igual a este valor, podemos estar completamente seguros que nuestra solución x igual a 16 quintos está completamente correcta. Finalicemos este video resolviendo otro ejercicio. Para resolver el siguiente ejercicio vamos a aplicar lo explicado en el ejercicio D. Agrupamos a la izquierda de la igualdad, colocamos la igualdad, y a la izquierda agrupamos las variables. 3x, que ya estaba acá, al lado izquierdo de la igualdad, pero este 7x que está positivo, pasaría negativo. Igual, al lado derecho del signo de la igualdad, ya tenemos el menos 10, que es la constante, pero esta constante de menos 1, que está negativa, pasaría positiva. ¿Cuánto es 3x menos 7x? 3x menos 7x es igual a menos 4x. Si tienes algún problema con la suma algebraica, es decir, signos diferentes se restan y se coloca el signo del número de mayor valor absoluto, te invito a ver el video de repaso de suma de signos diferentes, el cual en este momento está apareciendo en pantalla. Continuamos. Menos 10 más 1 es igual a menos 9, ya que 10 es mayor que 1, por lo tanto, el signo es negativo del resultado y se restan 10 menos 1, 9. Finalmente, x es igual a menos 9, y este menos 4 que está multiplicando a la x, el menos 4 pasa dividiendo. Mucho cuidado acá, porque uno de los errores comunes es que este menos 4 que está negativo, lo colocan abajo positivo. No, el menos 4 está multiplicando y se está multiplicando pasa dividiendo con todo y signo negativo. Cuando pasa positivo es cuando está restando o sumando. Mucho cuidado con ese detalle. Así obtenemos como resultado menos entre menos es más, esto sería igual a 9 cuartos. Es bueno entonces repasar, ya que este ejercicio tiene alto contenido en signos, signos negativos y positivos, los videos de operaciones con los signos, tanto de suma y resta como multiplicación y división de signos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si tienes algún compañero que le pueda servir esta información, por favor compártela.